Hoy es el día en que les pedimos que se remanen las mangas de la camisa y se pongan a trabajar. Les pedimos, señor alcaldesa, que retome su liderazgo, que ponga orden en ese consejo. Y a ustedes, señores del consejo, que alejen que calenturas políticas, pongan a trabajar, que para eso les pagamos, y les pagamos muy bien. Hoy no les pedimos la renuncia, les pedimos que trabajen, que se ganen lo que ganan. Pero eso sí, la próxima, si ustedes hacen caso omiso a nuestras demandas justas, les pedimos la renuncia.